Soy gente reír y gente llorando Soy sonidos raros y gente gritando Soy una voz del cielo que me está hablando ¿Qué me dice? Hijo, dile que pronto el mundo se estará acabando ¿Será que está cansado de injusticia? ¿Será que está cansada la gente? ¿Será que está cansado de ayudarnos? ¿Por qué no hay dinero y dejes de olvidar? ¿Será que pagamos honor por no dio cruz? ¿Será que vivimos sin pensar en él? ¿Será que dimos la espalda a la cruz? ¿Será que vivimos en sombras cuando él nos da luz? Bueno, este tema es el que he tomado en la actualidad Que es debido a lo que está ocurriendo hoy en día No voy a decir que soy una persona cristiana Sin embargo, tengo la esperanza y la fe de que en algún momento Todo lo que queremos es el avión ¿Te acuerdas de tu enfermedad de gran avance? No fueron los doctores, no y yo el que fue a sanarte Y tú que todavía sueñas conservaste Madre, te lo da todo, no seas ignorante ¿Será que está cansado de injusticia? ¿Será que está cansada la gente? ¿Será que está cansado de ayudarnos? ¿Por qué no hay dinero y de él se olvida? ¿Será que pagamos honor por no dio cruz? ¿Será que vivimos sin pensar en él? ¿Será que le dimos la espalda a la cruz? ¿Será que vivimos sin sombras cuando él nos da luz? Y así que saben Y fuera de mensaje de este tema No olvides que aquí en este canal En este partido donde cuentas De música variada de diferentes personas Muchísimas gracias a él Por esta forma seguimos apoyando A difundir La música Y a ti que no te gusta que mis mensajes lleven Por mí tú vives, ¿quién te crees que eres? ¿Te acuerdas de aquel día que fueron a matarte? No fueron los follares Fui yo el que fui a salvarte ¿Será que está cansado de injusticia? ¿Será que está cansada la gente? ¿Será que está cansado de ayudarnos? ¿Por qué no hay dinero y de él se olvidan? ¿Será que pagamos amor por no dio cruz? ¿Será que vivimos sin pensar en él? ¿Será que le dimos la espalda a la cruz? ¿Y vivimos en sombras cuando él nos da luz? Bueno, el día de hoy me ha estado muy bien con la voz que llegamos Pero nada, esperemos que el limita les haya gustado Un saludo para todos y todas aquellas personas que vean el video Ya saben, suscríbanse Al canal del señor Porfirio Porfirio 2 Nada, todo esto estará pasando A medida que Comemos un poco más de conciencia Y bueno, nuestros efectivos Obviamente nos hagan lo suyo también Como lo están haciendo en diferentes países Bueno, nada Un saludo por la grande parte de Cristian Veda para ustedes Y ¡Haz el día de hoy!